hola hola muy buenas a todos mis nostálgicos amigos qué tal estáis cómo os va todo bienvenidos al canal y bienvenidos al segundo capítulo del juego hall life en el primero no lo pasamos genial yo por lo menos disfruté muchísimo jugando este juego me encantaba en su día cuando salió y lo jugué para mí fue brutal y lo estoy disfrutando a muerte otra vez si no habéis visto el último el primer capítulo os lo dejo aquí abajo en la caja de descripción como siempre y vamos a comenzar donde lo dejamos en ese vale ya estábamos empezando a encontrarnos bichos un poco más grandotes pero me imagino que conforme vayamos avanzando en el juego busca es será más difícil tengo unas ganas terribles de entrar a jugar porque me lo pasé tan bien que quiero volver a tener esa sensación así es que espero que a vosotros nos gustara y que os guste este también y si estáis listos dentro juego bueno chicos ya estamos aquí otra vez dentro del juego justo donde nos quedamos en el capítulo anterior bajando estas escaleras y vamos a continuar por esta puerta de aquí a ver qué nos depara este segundo gameplay de esta magnífica serie así es que no me enrollo vamos para allá ah pues ah pues ahí va que esto no se apunta tío que esto no apunta vale 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 lo tengo lo tengo lo tengo a lo tengo muerto ahí ya no vamos a ver si hay alguno más vamos a ver por ahí me ha parecido ver un botiquín si yo que hay que me caigo rico 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 no era con este mal vale pues bueno nos hemos cargado a este de aquí que era el que más me preocupaba nada más salir y ahora estos de aquí no recuerdo la verdad esto no sé qué es no recuerdo estos que había que hacer con ellos pero no sé si se les puede matar eh sí vale está muerto ya no o no qué ha sido eso este está muerto ya sí yo creo que sí vale pues vamos a no tengo mucha munición no tengo mucha munición pero si me los pudiera cargar pues casi que mejor joder es que hay un huevo chicos hay un huevo vale a ver qué más puedo hacer por aquí vale tengo que cruzar aquella parte de allá lo que no sé si esto de aquí esto me hará daño chicos supongo que si no tengo que ir a esa puerta de ahí de momento no me los voy a cargar me he cargado a estos ahora vamos a intentar tirar esto vale vamos a intentar tirar esto y a ver si pudiera se me han quedado muy lejos vale ese se encalla ahí a ver de un salto podré pasar hasta ahí yo creo que no vale va te tiro de ti también a ver si funciona a ver si sirve de algo chicos si puedo hacer una especie de puente ahí hay uno que está vivo eh míralo míralo asómate asómate ole y mira 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 así que he podido hacer el puente no me caigo vale pero no no me hace daño este agua este agua no me hace daño pensaba que sí chicos vale entonces esto tiene que servir lo que pasa es que me van a enganchar estos de aquí puedo subir ah que puedo subir o no vale perfecto a ver que hay por aquí vale vale voy a encontrar con uno hostia y esto espera chicos que quiero ver aquella puerta de allá quiero ver esta puerta de aquí esto esto no hace nada ¿no? y de esto no necesito vale pues vale a ver no 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 sube 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 vale chicos es por allí seguro así es que vamos vale vamos a ver ahora hay que subir por aquí vale ahora tenemos que subir por aquí y ahora me temo que hay que hacer un poco de parkour que a mí no se me da demasiado bien vale oh lo sabía al agua muerto me cago en ya os lo había dicho chicos que no se me da muy bien el parkour a mí vale que sí que sí carga carga es que ¿sabéis qué pasa? que tiene tiene una sensibilidad a esto muy difícil de controlar a veces vale vale no te caigas es que ves tiras un poco hacia adelante y parece que te vayas a caer vale ahora tengo que saltar allí ahora tengo que saltar aquí oh 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 que me caigo me cago en la leche vale y ahora tengo que saltar aquí eso es perfecto vale aquí no tengo nada que hacer ¡buah! ¿y qué habrá detrás de esta puerta? chicos ¿qué habrá? pues ya van a empezar a salirme monstruos de estos más fuertes otra escalera para arriba vale ¿y ahora qué? vale vamos por aquí ostras que laberinto ¿no? recarga ¿no tienes para recargar? ¿no puedes recargar? si encontrar algo de munición me vendría muy bien chicos ¡ah! que estoy ¡ah! vale he llegado a esta parte de aquí vale perfecto pues seguimos vale a ver vamos hacia arriba complejo de oficinas vale esto tiene que estar minado chicos tiene que estar minado ahí hay uno colgado vale hostia 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 vale ahí hay uno vivo que mal rollo mira es que los devoran tío y son los de las lenguas esas que he matado antes vale energía botiquín no me hace falta cuidado con esto me ha matado chicos me ha matado mira mira por ahí se lo ha llevado vale a estos los le está matando la electricidad con lo cual tengo que ir por aquí ¿dónde? ¿dónde está el traje? vale entiendo entonces vale 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 hay que ir por aquí pero ¿estoy agachado? no agáchate hay que ir por aquí porque ahí te mata vale voy a ver si puedo hablar con ese que he dicho lo del nuevo traje de protección lo que pasa es que tengo que tener cuidado con este vale uno dos tres y cuatro vale uno menos vale vale vaya pero tú estás loco ¿o qué te pasa? no va a notar que estoy aquí vale vente conmigo eso es ah cuidado que aquí hay otro vale uno dos tres y cuatro tranqui 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 necesito balas chaval no otro no este se lo carga pues no tengo balas para ayudarte chaval lo siento hostia ha estaminado esto entonces ¿no? ah vale por aquí ya puedo pasar vale pero vamos a ver si por aquí hubiera munición alto voltaje ah vale 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 entonces por aquí ya lo tengo todo hecho ahora hemos apagado el voltaje de aquí vale con lo cual no por aquí no puedo vale arrima esto vale súbete agáchate vale no tengo no tengo balas chicos no puedo entrar aquí serio si si que puedo a ver a ver ahora me agacho y entro pero ay el agua está electrificada cuidado a ver tengo que pasar por ahí me va a matar el es que parece que con eso lo pudiera pagar no sé si me interesa chicos estar aquí porque de esto no necesito vale era esto vale aquí ya no me hace daño pero ah bueno que a lo mejor por aquí oh no a ti no te había visto a ti me cago en la leche vale ya no hay más ahora sí que necesito el botiquín vale pero porque esa puerta no la podría abrir entonces entiendo vale vamos a ver no tengo balas chicos ni una pero ni una sola bala eh agacha 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 que te corta el cuello cuidado va 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 están cayendo pero bueno por lo menos los está matando vale ya estoy a esta parte es que si la cierro no la voy a poder abrir pero y eso de ahí bueno podría joder tío es que tendría que haberlo mirado no que me dices que ha pasado ven 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 joder que no le doy sal no 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 tira 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 los guantazos no me encierres no me ha dado vale uno menos esto se ha quedado abierto genial vale a ver dime que tienes balas aquí oh 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 estaba claro Pero cógelas Pero, ¿por qué no las coge? ¿Por qué no las coge? Tío Ahora Vale, ya tengo balas, genial ¿Veis cómo tenía? Un que susto ¿Veis cómo tenía que venir por aquí? Vale, esto Parece una especie de Tetris Esto parece una especie de Tetris La putada es que no puedo subir por arriba Vale, pues entonces Vámonos por aquí ¡No, no, 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 no! Tío ¡No me falles tantas balas! Ha estado siete balas con estos gilipollas, macho Vale, vamos a ver Aquí hay una escalera Vale Y esto no lo puedo abrir Vale, perfecto Pues entonces Esto hasta la escalera Un poquito más Eso es Y ahora este para subir No me negaréis, chicos Que es un juego Que para la época Para... ¡No! ¡Joder! Para la época era una pasada ¿Eh? Ya tenías que... Tipo Tomb Raider Ya tenías que hacer tus... Tus mini puzles Y tal A ver A ver Vale, ya te tengo ¿Y ahora qué? Vale Ya estoy aquí Tú no me vas a asustar a mí Ya te digo yo que no Vale Vale ¿Qué hago? Tiro por aquí Vale Vamos a ver si hubieran balas O algo Bien Santiago Bien De categoría Vale Pues entonces Por ahí Hemos visto Que no había nada ¿No? Por aquí tampoco Con lo cual Vamos por aquí Vale No ¿Qué dices? Vale ¿Dónde me cubro? Aquí Vale Hostia Hostia, pero Hostia, no No, 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 no Hostia, macho Vale A ver ¿Qué más hay por aquí? ¿Y esto? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Grande Nueva arma Chicos Nueva arma Vale A ver Pero Vale En el 1 Tengo esto En el 2 Y en el 3 Vale Vale Pero tengo Que conseguir Destruir A ver Vale Puedo ir Ah, no Esto es Por donde he venido ¿Cómo me cargo yo eso, tío? ¿Hay alguna forma de cargárselo o estoy haciendo el idiota? ¿Os fijáis cómo hago así, no? Para No sé, chicos No sé si Si hay alguna manera o no Lo que voy a hacer es ¡Oh! Por aquí ¡No! Hostia Esto está petado Vale A ver Ahí había algo Había un botiquín, tío Es... Era interesante Era interesante Porque tenía un botiquín Uy, 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 uy ¿Te ayudo? ¿Has visto ese disparo? Sí ¡Maquinón! Ya lo creo Pero vente conmigo Entendido Vamos Corramos a toda velocidad Vamos Vale He cogido munición No sé de qué Pero he cogido munición ¡Eso es! ¡Qué máquina eres, chaval! Vamos No sé si deberíamos seguir No tiene buen aspecto No puedo Hostia ¿Se los ha tragado a los dos? ¿A los dos? No salgas, eh No salgas Sea lo que sea No salgas Vale Aquí tampoco hay nada Aquí no hay nada Con lo cual Hostia 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 Que ruidos hacen, macho Quítate Pero quítate de la puerta Vale Por ahí hemos venido Por aquí ¡Oh, ahí va! ¿Esto qué es? ¡Ven, ven, ven, guacho! ¡Ven! ¡Hombre, claro! Eso Tú los pequeñitos Y yo los grandes Venga, va ¡Oh, qué esquivada, tío! ¡Qué esquivada, colega! Sí, sí ¡Le has dado! ¡Muy bien, campeón! ¡Oh, qué bien me viene! Vale, ven, ven Ven, ven Que por aquí Tiene que haber algo más ¡Ah, me ha dado, tío! ¡Cuidado! Vale Recarga Hostia, tío Cuánta acción Hoy, ¿no? ¿Cómo me has dado? ¡No! ¡Pártate de ahí! ¡Fuera! Le di a otro Quita, quita Que hay munición ¡Quita! ¡Quítate! ¡Quítate de ahí! Vale De pistola Pero tiene munición Sigue sin mí No, no ¡Pero quítate! Vale Por aquí Están muertos Vale Por aquí Pobre hombre Vale Por aquí Están todos muertos Y no se ven ¡Que te jodan! ¿Cuál? ¿El mío? ¿Te refieres al mío, no? ¡Hombre! Tú le has disparado Cuando estaba muerto ¿Será cabrón El tío este? ¡Sí! Nuevo caradura ¿Más? Vale Bueno Pero está claro Por aquí Ya lo tenemos Todo controladísimo Vale Por aquí Hemos venido por ahí ¿No? Sí Hemos venido por aquí Con lo cual Ahora toca Esta zona de aquí Vale Y se oyen bichitos Vale A ver Venga Acabo de escuchar Una transmisión De alta seguridad A ver Han venido unos soldados A rescatarnos Aunque dudo que vivamos Lo suficiente para contarlo Yo sí Tengo intención De vivir hasta el final Sí Vamos Vale Vente ¡No! Se los ha cargado A los dos Tío Qué disgusto Llevo encima Aquí ya no me disparas Sí Hostia Tío Qué dinamita Pues me ha dejado Pues me ha dejado Súper tocado Y ahí bajo Había un botiquín Pero Claro ¿Dónde he visto el botiquín Yo? Aquí Vale Bueno Algo es algo Se gasta la pila Ojo Ojo Ah No lo sabía No 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 Vale Vamos con este Oh 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 No Con este No Con este Ah Qué lástima Tío No tengo munición De esta escopeta Que es una pasada Por cierto Vale Qué Hola ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Y se te hace arriba Dicen que va a venir el ejército a salvarnos Vale Pues Este lugar es más grande de lo que pensaba Sí, ¿verdad? A mí me está pasando lo mismo Vale Vente Ayúdame A ver Vale Ahí hay un camino Aquí hay otro camino Eh... No Vale Le di a uno Sí Grande Choca Oh Granada Oh Oh Granadas Cógelas No Ya Ya tengo a tope Y la vida a tope Y... Y escopeta A tope Y todo a tope ¿Qué? ¿Cómo? A ver Vale Vamos, chavalín Pero vamos a ver Chaval ¿Por qué sigues disparando cuando ya me lo he cargado yo? Vale Entonces Este trozo de aquí ya está ¿No? Era simplemente para coger munición Con lo cual Eh... Botiquín Nada Estoy a tope de vida Hay que ir por aquí Vale Espérate ¡Abre! ¡Oh! ¡Qué putada! Y... ¡Hostia! ¡Ah! No puedo acceder Tantas horas en el campo de tiro me vendrían bien ¡Oh, tío! Pero tú... Bueno, tiene que haber alguna manera de llegar ahí, eh ¡Ah! A ver, a ver A mí me... ¡Ah! Esto, 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 esto ¿Qué te juegas? Eh... No lo sé, chicos Pero ¿Qué te juegas? ¡Ah! ¡Vale! ¡Ahora! ¡No! ¡Me ha matado, tío! ¡Me ha matado! ¡Aaah! Esto ¿Cómo me ha matado? ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! No, por aquí no es ¡Hasta aquí! ¡Como me ha matado el ventilador ese, tío! ¡No lo entiendo! ¿Por dónde era? Por aquí Vale Vale Agáchate Vamos ¡Vamos a probar! ¡Ole! Eh... Vamos a ponernos la pistola Está recargada, ¿no? ¡Hostia! ¡Pero esto me mata, ¿no? ¿No? A ver Vale Pero aquí no puedo Va, pues no me ha matado Pensaba que me mataría ¡Oh, qué máquina soy! ¡Buf! Me estoy encantando a mí mismo, chavales Dime que... Dime que accedo De alguna manera Al arsenal ese que había ahí Ahora por aquí Vale ¡No, no, 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 no! A ver ¿Y si salta ahí de algún lado? A ver Se quita un montón de vida, tío No No, aquí no hay nada Aquí no hay nada, chavales Ah, pero entonces Tengo que saltar a ese trozo A ver A ver Se ha abierto este trozo de aquí Pero es que este trozo de aquí No lleva a ningún lado ¡Mierda! Estaba convencido que esto me llevaba a algún lado Bueno, de hecho A ver Es que no parece, ¿no? Esto parece simplemente A ver Tiene que ser algo por aquí Seguro ¿Ves? ¿Ves? Vamos, chavales Un montón de munición de escopeta La lástima es que no puedo coger esto No puedo coger más granadas Munición de pistola Era imprescindible salir de aquí ¡Hostia! Se ha abierto ¡Eh! ¡Chavalín! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está el policía que venía conmigo? Vale ¿Cómo le ponga las manos encima al responsable de esto? Me has dado un susto Que te volaría la cabeza, chaval Bueno, va, vamos Bueno, va, cárgatelos Eres bueno Eres bueno Eres bueno Eres muy bueno Eres muy bueno, chaval ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? Ah, que... Ah Ah, que eres Rambo ¿Eres Rambo? ¿O este? ¿Cómo le llamaban? ¿No? ¿Broke Willis en la junga de cristal? Eh... No lo recuerdo ¡Qué maquinote, tío! ¡Ah! Es que me jode ¡Te va a matar! Hostia, es que ahorro un montón de munición Así, tío ¿Se los carga él? Cargándoselos él Ahorra un montón de munición Hostia, macho Los están masacrando, eh Los están masacrando No, no, no Si no tengo ¿Eh? ¿Me acompañas aquí dentro? Oh, no, 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 no No, 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 no ¡Quita! ¡Quítate! ¡Eh, que no puedo salir! ¡Ah, que no puedo salir! ¡Ábreme! Ahora Vamos primero por allí Porque parece ser Que por aquí es por donde tengo que tirar Y me da mucha rabia Que se queden cosas sin explorar Seguramente esto estará cerrado Vale, pues entonces Era por asegurarme, chicos Nada más Era por asegurarme Sé que ya es Ya sé que es por aquí Así es que Seguimos Me está encantando El gameplay de hoy Porque está siendo Súper dinámico Está siendo Súper dinámico Tengo un mal presentimiento Yo también Yo también La verdad Me huele a emboscada Cuidado Sí ¿Tú crees? Bueno Yo allí he cerrado Ya sí Al final Vamos a tener que Espera, espera Cierra, cierra Vale, vale, vale Ahora está cerrado todo Vale Vamos a ver por aquí ¿A dónde se va? Vale Vamos allá Tío, pero si ha saltado Ha saltado a por mí Antes de Eh... A ver No menos Entra amigo Entra Bicho A la vista Sí, sí Carga trotú Carga trotú Eso es Por poco Hostia Puedo romper La carne Pues mira Para que no me molestes Eh... Fuf Es que no sé Para dónde tirar ¿Muerto? ¿Muerto? Quedará bien En mi sala de trofeo Tío, eres un máquina ¿Eh? McLean Eres McLean Eso es McLean Chaval Eres un maquinote De... ¡Hoy va! Ay, aquí hay un amiguito tuyo Vale A ver No sé, tío Es que no sé Si estoy yendo bien por bajo Debería ir por ahí arriba Vale Por aquí es por donde hemos entrado ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! No sabría decir Lo ha matado Y porque llevaba este Voy a ponerme Chicos, la pistola Porque estoy gastando un montón de balas De... De escopeta Y tampoco son tan necesarias Vale Entonces ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo subo ahí? Quiero coger eso No, no puedo cogerlo Eh... Ah Vale Ya tengo claro Bien Nos hemos quedado Sin el dinero De la supermantil ¿Qué? ¿Qué dice? Véngase Véngase, véngase Usted No voy a dar un paso más Vale Creo que con esto Podremos publicar Una buena ponencia Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Tengo que coger La energía esa Chicos Es por aquí, eh, sí Muy bien Y ahora tengo que tirar Por aquí Genial Eh, 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 eh Que esto no está explorado Eh Sabía que me iba a salir Tío Sabía que me iban a salir Vale Perfecto Vamos bien, chicos Lo único que me sabe mal Dejarme a Al McLean este Ahí en En el Frigorífico ese Porque es un maquinón Pero de los guapos, eh Hostia, mira Esqueletos y todo, tío No, no Esto 1, 2, 3, 4 Vale 1, 2, 3, 4 Vale 1, 2, 3, 4 Fuera Vale Munición 2, 3, 4 Esto Estas cucarachas Estos bichitos No hará falta matarlos No No me hacen nada Oh Y con la energía restablecida Podría hacer algo más, chicos Es decir ¿Le podía sacar algún otro partido al traje? Es que no lo recuerdo No recuerdo Pero No me jodas Que esto se acaba aquí Tengo que ir por aquí Por aquí Vale Por aquí Vale Genial Y ahora por aquí Vale Es que no recuerdo Si se podía hacer alguna O te daba algún tipo de Habilidad especial Oh, oh Hostia Que me he quedado sin linterna Chicos Enchúfate Que no veo nada Vale Por aquí ya Se ve algo Vale Hemos vuelto al mismo sitio Vale Vamos a ahorrar un poco de Linterna Y ahora aquí Que se vuelve tan oscuro La ponemos Vale Era por aquí Vale Se me va a acabar otra vez Vale Ya tengo luz Vale, apágate Uh Chicos Vamos a ir acabando Ya el gameplay Porque está siendo espectacular Y quiero que acabe así En todo alto En todo alto Lo siento Pero ya no aguanto esto ¡No lo mates! Vale No esperes que el séptimo de caballería Nos saque de aquí Vale No es que vayas a la superficie Los ascensores están estropeados Pero siempre podemos escalar Escalar ¿Cómo atrás? Vale Vale Si colaboramos Viviremos más tiempo Exactamente Tal cual lo has dicho Vale Vamos a dejarlo aquí Chicos Estamos en la En el sector D Podemos ya subir Una planta más Vale A la tercera planta De administración Nosotros hemos caído por ahí Vale Perfecto Vamos a dejarlo aquí Porque creo Ah mira Vale 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 Ya hemos vuelto a esta zona O sea Hemos recorrido toda esta zona Con lo cual vamos a subir A la tercera planta ya Del edificio este de oficinas Tenemos el guardaespaldas Al 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 McLean este Que es un máquina Que me hace ahorrarme muchísima munición No sé si había aquí algún botiquín Que ya que no tengo El 100% me vendría bien Aquí vale Vale Así mejor Así dejo el gameplay Perfecto A ver Vamos a volver al mismo sitio Eso es Vale Y lo que os decía Chicos Ha sido un gameplay Muy muy dinámico Me lo he pasado en grande Todo el rato Con muchísima acción Muchísimos enemigos Y Oye Me lo he pasado genial Vamos Me lo tenéis que haber notado Seguro Tenía Una sensación De adrenalina pura Que me ha encantado Chicos Me ha encantado Espero que a vosotros También os haya gustado Igual que a mí Si es así Dejadle un buen like Al vídeo Que se agradece muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis todavía Para ver toda esta serie Y las anteriores Darle a la campanita Para que os avise YouTube Cuando suba un nuevo vídeo Y dejadme en los comentarios Lo que queráis Como siempre Os leo Y os contesto Inmediatamente Así es que Por mi parte No me queda nada más Simplemente Desearos que acabéis De pasar un gran día Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!